Bueno, ahora, sargento, deje que los ciudadanos tomen sus raciones, como lo dice el capitán. ¡Zorro! ¡No puedes estar aquí! ¡Está siendo perseguido por el cabo González! ¿Sabes qué vamos a hacer? Tú termina tu tortilla. Yo destruyo el acueducto. ¡Ay, no! ¡Otra vez no! ¡No lo harás! Puedes hacer otro mañana, si eso es lo que quieres. ¡Zorro! ¡Ven aquí! ¡Cuidado, sargento! ¡Nadie toca mi acueducto! ¡Ya! ¡Por Dios! ¿Qué hay en tu tortilla, Carlos? ¡El zorro! ¡Trapen al zorro! Creo que no se rinde fácilmente, Capitán. Parece que voy a tener que recurrir a medidas más drásticas. ¡Lo tenemos! ¡Más rápido! ¡Ya te tengo, zorro! ¡Por fin! ¡Vamos! ¡Lo tenemos ahora! ¡Esta noche tendré un gran ascenso! ¡Capitán después de mí! ¡Sargento González! ¡Dámelo! ¡No! ¡Idiotas! ¡El zorro escapó! ¡Regresemos al cuartel! ¡Tenemos que proteger el acueducto! Le gané a Monasterio en un duelo. ¿Otros se quedaron en la plaza? ¿Qué? ¿Es todo? ¡Ah! Todos están cantando las frases del zorro cuando el trabajo está hecho realmente por ti y por mí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!